Atravesando unas olas rocosas Oh, gracias al cielo Estaba dudando entre llamar a un doctor o no Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? Los demás aún no se dan cuenta de que te desmayaste Creen que estás haciendo tus labores de servicio Baja la voz ¿Por cuánto tiempo he estado desmayado? Cerca de nueve horas ¿Tanto tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Y qué le pasó a la reina? Ella se desmayó más o menos al mismo tiempo que tú Esto no es posible Emperador Tain ha estado activado por las últimas doce horas ¿Dónde está Wobble? Parece que si te sobreesfuerzas y enfermas el cansancio La persona que comparte tu habilidad sufrirá el mismo destino Entonces Emperador Tain tiene un tiempo límite de tres horas de uso continuo Y si lo sobrepaso Perderé la conciencia por el simple de ese tiempo de uso ¿Nueve horas? No, espera También es posible que el tiempo límite haya cambiado Dependiendo de la potencia de la habilidad robada Y aún así siga activado El próximo tiempo límite será menor a las tres horas Ah, antes de perder la conciencia Se puede oír mi pulso palpitando en los sonidos Esa debe ser la señal del tiempo límite Su Majestad Sí, lo sé Debo continuar con la inspección Continuaré con la doceavo príncipe Bueno, forzar mi habilidad de esta manera Exige mucho más de lo que anticiparía Nos quedamos dormidos por tanto tiempo debido a eso Y debido a eso quiero cambiar el orden de la inspección Por favor empiece con los guardaespaldas del cuarto príncipe Para así poder ubicarlo No te ves muy bien ¿Estás seguro de que estás bien? Para ser honesto No estoy seguro Así que necesito que usted haga algo por mí Si le doy la señal Sin importar lo que esté haciendo De la orden al delfín Para que libere la habilidad Así que entonces Empezaremos con el cuarto príncipe Shrezni ¿Esta es otra de tus tácticas de autopreservación? No Eso nos traerá una ventaja estratégica Aparentemente Todos los guardias privados del primer príncipe Son usuarios Nen Ni siquiera el insecto más pequeño Podrá ser capaz de espiar en esa habitación Por otro lado No nos queda el tiempo suficiente Para poner a prueba su seguridad Por lo que decidí Que lo mejor Será dejarlo al último También parece que el hecho De que el segundo príncipe Respondiera a nuestra llamada Fue debido a un maestro Nen Que se encuentra entre sus tropas La única razón Por la que ella daría una oportunidad Para vigilarnos Es porque tiene a alguien Entre sus usuarios Nen Que puede manejarlo mejor Lo que significa Que ella cree que enviar A los vagos de la tropa De la Veinato Azul Hasta aquí sería suficiente Eso O es ella quien está dando las órdenes allí Ya hemos establecido Una buena conexión Con el tercer príncipe Por lo tanto La mayor prioridad Me cae en el cuarto príncipe De quien no tenemos nada de información Su Alteza De verdad entiende su malestar Así que diré esto Las veces que sean necesarias Nosotros estamos aquí Para garantizar su seguridad Y la del príncipe Por favor Confía en mí ¿Qué tal príncipe ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal príncipe Debo ser cautelosa Y tener cuidado De no perderme Pero si no me doy prisa La carga sobre Curapica Será mucho más grande Al pasar el cruce Del duto de adelante Debería estar la vivienda Del cuarto príncipe Sherezni Veina 8 ¿Qué pasó? No se preocupen Solo fue una pesadilla Regresen a sus puestos Por favor La cara de una mujer Apareció de la nada En el eje de ventilación Creo que Se comió al insecto Pequeño ojo Ha sido detenido Forzosamente El delfín de mi lado Dice que fue detenido Forzosamente Muy bien Por favor Dele la orden De la orden de liberación Al delfín Hay medidas de seguridad Impuestas en los ductos De ventilación Para que nadie pueda pasar A través de ellos Debe ser la bestia Tienen quien está protegiendo Al príncipe En total Terminaron siendo Nueve horas Esas fueron Nueve horas Gastadas Sin ningún resultado Demonios Supongo que Ni siquiera Con esta restricción Como esta Puedo disminuir El desgaste físico En mi cuerpo Debo usar esta habilidad Con mucha precaución Incluso El más pequeño amor Puede costarme la vida Es una espada Envenenada De doble filo Lo siento Por estar tan histérica Con todo el caos Y confusión Que experimentamos Para nada Soy yo Quien debería disculparse Estoy agradecido De que haya llevado A cabo Tan repentina Y despótica Decisión De mi parte ¿Crees que Puedas enseñarme Nena A mi también? Dijiste que aprender Aumenta tus posibilidades De supervivencia ¿No? De hecho Con solo poder ver Cosas que normalmente No puedes Ya cambias Completamente Tus posibilidades Quiero hacer todo Lo que esté a mi alcance Por huevo Discúlpeme ¿No puedes? ¿Pero por qué? ¿Es porque hará más daño Que bien? No, no No me refería a eso Lo que quiero decir Es que me disculpe Por pedirle permiso Luego de haber Hecho lo que hice Debido a que Mi habilidad Es esencialmente forzada Carga un efecto Colateral con ella Su fuerza Despierta habilidades Latentes En personas No usuarias Del Nen Entonces Eso significa Así es Su Alteza Usted ya es capaz De usar Nen Después del incidente Con la cucaracha Los guardaespaldas De los demás príncipes Se reúnen En el salón 1114 Para poder aprender Nen Pues Kurapika Había prometido Aprender Nen En tan solo Dos semanas Por un lado Están los guardaespaldas Del 13º príncipe Marajan Verley Y Berguet Por otra parte Están las sirvientas Del 11º príncipe Fugetsu Y el 10º príncipe Cacho También dos guardaespaldas Del príncipe Hakenworth Un guardaespaldas Del 8º príncipe Terru Un guardaespaldas Del 7º príncipe De Zuru Y otros miembros más Cada uno tiene Cierto tipo de objetivo Unos quieren aprender Nen Y otros van a esperar Al enemigo Quiero su cerebro Debo tenerlo Como nuestro aliado Incluso si eso Significa traerlo Junto al príncipe Usen estas dos semanas Para persuadirlo Cautelosamente Si quisiéramos Negociar Ante los ojos alertas De todas estas personas Creo que una carta Sería una opción Más segura Si no son capaces De aprender Nen En las dos semanas Prometidas Pueden matarlos A todos Lo escuchaste ¿No? Hey Será mejor Que no estés intentando No aprender a propósito ¿Oíste? Quiero que mantengan Un ojo No en quien haga Contacto con la reina Si no aquel Que haga contacto Con Kurapika A los que tengo Que prestarles Atención especial Son a los números 4 y 5 ¿Quién habría imaginado Que nuestros enemigos Nos iban a invitar? Por la forma En que enseña Sus acciones Y su forma de hablar Recolectaré Indicios de todo Para poder descubrir Su tipo de Nen Y su habilidad Más que una habilidad Nen Esta es una habilidad Obtenida a través De la experiencia Es como si de ella Dependiera mi vida Nunca revelo Este gran secreto De mi a nadie La forma más fácil De diferenciar A los usuarios Nen Y a los que no Es prestando atención A la vibración Que aparece Alrededor De la circunferencia Del ojo Se hace visible Cuando los miro De perfil ¿Qué es esto? Obviamente Todos los cazadores Profesionales De la asociación Pueden usar Nen Pero aparte de ellos Hay otros cuatro Que pretenden No saber usar Si sus motivos Son los mismos Que los de los cazadores Investigar de forma clandestina Entonces no me presenten Ningún problema Sin embargo Si tienen la misma misión Que yo Entonces el momento En que todos ustedes Activen sus habilidades Recubriré A mi derecho A la defensa personal Ya estoy listo Para cuando ustedes Lo estén Adelante Probablemente Él está pensando En ello Con un gesto Engreído En su cara Puedo darme cuenta Incluso Sin mirarlo Me es suficiente Con el aura Que desprende Si eso es lo que Él quiere Estaré encantado De complacerlo Activaré Silent Majority Bien amigos Hasta acá el video de hoy Mi espalda Va a estar muy agradecida Si dejas tu maravilloso like Te suscribes Para más contenido De Hunter x Hunter Agradezco la participación De la Miss Waifu Jio-chan A la Cueva de Choco Y a mi querido amigo Mister Ye Gracias a ellos Pudimos terminar Por fin este video Acá también te dejo Un enlace Para que puedas ver Todo el contenido De Hunter x Hunter La historia Después del anime Eso es todo por hoy Hasta la próxima Chau chau